se escucha bien, vamos a mirar algo a ver ya empezamos, ya empezamos hola yo creo que si a ver como se escucha en el stream no esperamos para darle a ver voy a ponerle vamos a ver como se escucha ahí se debería escuchar bien no sumas al micro ahora yo creo que ahí se escucha muy bien no sé si le subo al micro de acá a ver ahí como se escucha creo que se escucha mejor pero bueno gente seguimos, estamos en el episodio número 4 en el último episodio nos me arraigaron tuve que cortar y todo porque no lo iba a terminar y yo ahí lo ahí no sé se persigue pero ahora tuve que pararlo porque si no digamos este sabe bueno, después simplemente agarré y lo fui matando de poco me quedé con esto tengo dos totems de alrededor casi me cuesta la vida porque me quedo un corazón y medio me acuerdo y nada, vamos a seguir en donde estamos y ahora hacemos una hdmd hdmd ¿qué hice? hdmd la última es que el dato sería saberla como f3 y f3 no va a llegar ni un pegado así que lo que vamos a hacer primero vamos a agarrar esto tenemos un lindo lag nada hacer una cosa se escucha horrible ¿no? A ver ahí Ahí se debería escuchar bien A ver ahí Ahí se debería escuchar bien Creo que ahí se escucha bien Bueno, vamos a seguir con todo esto Se cuenta que me falta hacer más librerías Lo siento, la vea Si es la vea del stream o no se ve bien Vamos a hacer así ¿Qué hice? A ver aquí un poco de la vea, ¿no? Si no, la vea puede ser Silencio dos, no Dato Ah, estoy en mi otro libro Creo que se ve la guía, me parece Si, ya no voy a sacar más del filtro Creo que ve la... Se va a escuchar un poco peor, pero por lo menos Me va a dar el lag que tengo Ok, bueno, en el episodio anterior conseguimos diamantes Para poder hacernos estas cositas Y dejar un programa nomás después para reducir el ruido Ahora ponemos diamantes Ponemos este totem Y un poquito fuera de cámara Le bloqueé a este tipo Así que ya podemos ir full diamantes Simplemente le faltan esmeraldas Que estos tipos No me quieren traer Le traerle un arco Que me hace falta Y le voy a poder hacer No estoy arriba encima No sé si Se utilicen en pedo Unas flechitas también Ahí están bloqueados estos bachos No, no me importa Voy a dejar arcos por acá Un día debería ordenar esos cofres Están todos los escudos que me hice para Ofrontar al rey Faltar un poquito para Hacerlo master a ese Este puede ser pasión de veneno Si estuviera esmeraldas No me voy a pegar nada Me voy a dejar atrás Lo único que debería decir Es con el Wipersmith Aunque esto no quiere vender más Este si Este se bloqueó a este pana Coloca su de nivel Algo que sea música Es verdad Algo que sea música Es verdad Ya me parecía algo Algo hasta raro Ahora termino este Vamos a comprar música Vamos a comprarnos por fin El peto Esto aquí Nada, muy grueso Muy grueso Nos va a faltar simplemente Nos va a faltar ¿Qué nos va a faltar? Nos va a faltar el Nos va a faltar el El casquito Si no está esmeralda Esto hubiera más una esmeralda A ver ¿Cuánto le sube la esmeralda a este? ¿La dieron? Una panda le sube También Este guachín me desbloquea El h está a una Pero no me deja Traerle Y vamos por el casco A ver si No, tiene Porque se nota las explosiones No, no me viene bien Es el mayor enemigo El foreign creeper Buena gente por lo menos Llegamos full diamante Que es importante Vamos a mostrar las Borrach ¿Qué es lo que es? Ah No, no 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 Es una buena pregunta eh Yo me voy a formar más vacas, pero para donde... Vamos para allá ¿Por el este fui o no fui boludo? Vamos para el este, vamos para el este Si para el este fui Vamos para el este entonces No me estaría faltando comida Bueno eso El orito, el orito está muy bien, pero... Eso no está, por si acaso Ahí se va a ir a ver esto Por aquí tengo dos barcos, no hay idea La azulela no quiero Así parece que cierro Cerro más comido Cerro más comido Cerro cerré, no? Vamos a ver si cierro o no, ah, vale, vamos a aprovechar, o no, que se va a pausar el juego, creo, si, abrir Spotify, bueno, se está actualizando, así que, no pasa nada, no pasa nada, chico, los botes tenemos, los botes, este pico está en la B nacional, llevo el otro, esta gonzonita, que viene mal, tenemos unas gonzonitas, haré una playlist, un poco de música, y, listo, ya mostró lo que necesitamos, esta es una buena cantidad de comida, vamos a intentar explorar, lo que viene siendo, eh, para allá, a ver si podemos ir un poco de cuero, para antes de irme, y después capamecubo, mira que cargón, y después capamecubo, agarrando, madero, madero, y después que tenía el, escudo, Uy, son lavanda, bro Tengo un pico de eficiencia, no vendría nada mal tampoco Ahora que lo pienso Comerme a esto 3 salarios, si puedo hacer salarios, dudas, que son got A ver, López A ver, López Porón, eh Porón, no son muchos niveles lo que veo 3 niveles Ahora vamos a abrir para el tálamo más rápido No hay que tálamo igual, casi lo mismo Pero bueno, vamos para allá, ahora sí Bueno, ya vamos full diamante Ah, podría haber visto si podría ponerle un charme en esto Vámonos 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 Bien, procuramos Full diamante Con los vacíos Bastante, bastante Peso Quedá el adornizado Pego Pego esto Si no pa' le oeste, ¿no? Si no pa' el este, bolá Ah, no importa Dice, ¿sí no pa' el leste, bolá? me parece que esta lo mas rapido el de hierro todavia el fit de diamantes seguro esta lo mas rapido el de hierro nuevamente va a ser a cheque la que hay generando al mundo pero bueno va a ser un segundo no mas hasta que se genere todo el mundo bien esta lleva de hermanas oquitas no tengo 5 o 8 pero necesitamos 10 si lo mas necesito ahora es cuero cuellitos acá hay ovejas vamos a agarrar un canal la cuevasa que hay de aca pero cojo otra aldea y la verdad es que yo necesito otra aldea no vamos a ver que lo podemos robar que tiene aca el señor herrero esta bien interesante a ver que moro full air al principio del juego estaba muy bueno un lindo golem mira bien esto lo estoy buscando señores es mucho mas rapido la espada de diamantes se nota bastante fresa i la saludura es que bonito bro que fucking bonito que es el minecraft tiene su belleza oh un portalcito vamos a sacarle ese diamantito que tiene ese diamante ese oro 7 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 8 8 9 9 10 9 9 10 10 10 10 11 11 12 12 12 12 12 12 13 14 15 15 12 15 16 16 es tan difícil de encontrarse es muy común mira otra aldea que de aldeas que hay en esta versión bastantes bastantes aldeas pipo 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 ojo a tragarse el fucking herrero que dejas que hay oreno y cuacas o el menino mira para hacer un movido que pone a ver esto si lo quiero que va a echar esa vecita bastante pan siempre viene el pancito esta comida me la dejo vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no no dan cuero si dan cuero estoy trolleando no ando vamos a ver con los caballos no corras si dan cuero boludo los caballitos no me acuerdo de que van afuera vamos a ver 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 Disculpen, disculpen, disculpen. Uno más cinco son seis. Puedo hacer seis librerías más. Faltarían cuatro por tres, doce. Doce. Doce de cuero más, creo, para... No me fijé si... No me fijé si... ... No. 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 me fijé si había liderías en la aldea me fijé que el fling lo iba a cambiar por esmaleta pero tampoco tampoco me hace falta hormigui por acá hormigui el fling lo ha pasado se fueron 8 tengo para 6 7 me faltan para 3 hay que haber visto en la aldea si había si hay libros suele haber libros la primera creo que no pero la segunda es que había nada le voy a seguir diciendo solo este se van a para ahí entonces hay que cruzarse el mar si me falta un poquito más por ahí y ya tenemos para lo que nos falta acá a derecho sería en esa islita ahí donde está el tesorito vámonos por ahí estamos haciendo cosas muy chill aclarando un poco aclarando un poco ahí está como por acá a ver a ver si no está con el olor exacto pero está acá vamos a ver ahí ¿Qué marca acá, olio? ¿Dónde voy a arreglar esto? Ahora vamos a alejarnos. ¿Dónde voy a arreglar esto? ¿Dónde voy a arreglar esto? ¿Qué? 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 ¿Dónde voy a arreglar esto? 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 No, no. ¿Qué? una rellena el inventario a la arena no lo podria atirar yo pongo arena, ah por aca viene no? no, no viene por aca pese de robin que otra aldea? ya la pase ahí nos echa bien esto creo que creo que ya me alcanza ah lo que necesito, me falta una ah si ya me alcanza si hay casa de librerías no 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 lo estoy orrando pero lo estoy orrando pero lo estoy orrando no 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 acaba no volvemos a ver si ya vamos a poder dormir hacemos cofes para los minerales vamos a hacer libros como loco vamos a hacer libros como loco vamos a hacer libros como loco de 10 dejo la mesa al máximo hasta acá hasta la hora de cocinar a ver si no me dejan farmearles acá tendré lo que haga los bachos que son así bachos no 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 ahí salió te voy a tener el directo que herido pero si no va a ser un burdoncito yo te voy a tener el fondo ahí vamos a ver y ahora yo karmejero también ahí vamos a hacerle este a ver este el mago este es el máximo o vamos a ver si ya no si ya no estamos en leer si ya no me traje vamos a encontrar algo más de paso si no bueno vamos a mirar la arma de esa vista no se molestan voy a terminar esto para que me da experiencia Y ya está. 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 Y ya está.